Ella no está apta para ser juez supernumeraria. Ella ha sido nombrada ilegalmente, César. Por lo tanto, todos los actos que la señora jueza suscriba son nulos. Doctor Medina, para entender entonces, no estaba en ese cuadro que usted bien ha mencionado, queda como una reserva de jueces supernumerarios que han sido previamente calificados, estricta y rigurosamente calificados como para asumir esa función. Esta doctora Blácido no se encontraba entonces en ese cuadro. No se encontraba el año 2018 que fue nombrada jueza de este tercer juzgado transitorio constitucional. Correcto. No estaba. Y la prueba más objetiva, César, que no estaba, es que recién ella se ha presentado al proceso de selección de jueces supernumerarios de febrero del 2021. Y recién está en concurso, concurso que todavía no ha acabado. Que no ha acabado, claro, claro. Ella está en concurso, porque ya te adelanto esto, porque me van a decir, no, pero ella está postulando. Sí, pues, cuando termine este concurso del 2021 de febrero que inició, cuando termine, y si la nombre, y si quiere esperita, sale de final a la juez, recién ocupará válidamente un juzgado. Mientras tanto, no. Por lo tanto, yo le digo, le exhorto a los congresistas que ayer han, sobre todo a los de FREPAP, que se han asustado con esta medida total y han sido asustados por la comisión y todo, que puede ser procesado porque estarían desacatando una orden de la jueza Blácido. Le digo que no se preocupen, que voten con convicción, que cumplan su prerrogación. Miremos...